¡Oh! 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 ¡Pues no te amo en 3, 2, 1! ¡Pues no te lo vuelvo para estar tranquilo en tu agilización! ¡Venete por los lugares de mi compasión! ¡Yluminación y jefe con razón! ¡Oye, jefe de mi propia alucinación! ¡Yluminación en track! ¡Cómo tranquilamente las picas a de qué! ¡Tranquilamente te puedo matar! ¡Exhibido iluminación justamente en el track! ¡Mi corazón ilumina y pienso en protestar! ¡Porque se trae un brillo interno dentro de mí! ¡Tranquilamente lo suelto y te marco en el fin! ¡Que lo mío no es iluminar en sí! ¡Lo mío! ¡Marcarlo oscuro! ¡Ni rumbo en un fin! ¡Eso no! ¡Como lo puedo marcar tranquilamente! ¡Que eso va a mostrar que lo mío es muy práctico! ¡Tranquilo práctico de la iluminación! ¡Es un track! ¡Como el que! ¡Tranquil! 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 ¡Una 40! ¡Bueno, yo sigo! ¡Igual sabés que con todos los motivos! ¡Una puta madre que lo me parió! ¡Sabés como yo te ganó la coche a tu hermana! ¡Yo te gano! ¡Será que es puro relleno! ¡Pero para que relleno se acata este! ¡Bien! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Un aplauso para los que me han sido bien! ¡No! ¡A veré conmigo! ¡No! ¡Supí un poquito de la pista! ¡En 3, 2, 1, 1, 1, 1! Me dijes que suba la pista y que te suba a su nivel Porque si no al fin y al cabo estamos en un detivell Yo, el alcultúr, soy el jefe Que no hay de mirar el sol de todos y en todos herejes que quieren ser Los que dominan la escena Pero no llegan solamente a van a hacer misera Soy como John Cena, pegándole patadas Cuando entró, guacho, ya cobré la pincena Hace rato, porque te gané todo por gato Vos querés ganarme, te ilumino todo el tato Guacho, te falla el termotato Te calentaste demasiado, el frío no te está afectando ¿De qué me estás hablando? Yo así fluyendo, sabés, te estoy faltando En el sonido que me espando y te ilumino Hoy soy tu Dios, mejor venganme Cada un video de la casa de discutir mucho intensivo No me acuerdo, sabés porque soy mi propio jefe Porque justamente, cobro mi propio sueldo De mi trabajo, sabés que tranquilamente Yo lo puedo rematar, que no sigue la temática Saca temática, saca temática Como el centro, sabés que tranquilamente Te pienso matar, con las patas de este jefe Tranquilamente lo puedo asesinar y no te quites De dentro sale un hereje que te va a matar todo Pero pronto acá te ves Y mejor que acá se ríe Porque me parecen mis palabras Ahora vos te crees La verdad que se se ríe Soy el jefe de mi propia sonrisa Así que acá no soy Tiempo Un aplauso para los dos competidores Dos, dos, dos... Dos, tres, dos, uno... Sabes por qué no estoy tranquilo abriendo, camando con un puto porque es mi patita o una pintura, pero sabés que es divertido. Junto con pintura tu cara ya se tritura, quiere ser el que explica pero no tiene la altura. Yo modifico cultura porque pinto todas las murales, varias mis ciudades, son cultura. Sabés que tranquilamente no puedo hacer así, explico lo peor. Sabés por qué, acá yo soy el peor, me viene la temática para esta poca... Puto, vos sos el pintor, me quieres ganar, quieres ser mejor. Yo me tiro a estos grafos, a estos tags, y este viene el rata, es el octiva y me lo pinta la capalla. Así no vas a venir, el que más predomina, soy el pintor, el que pinta la brecha, y después se queda con la mejor vecina, la que tiene a esta fecha, me toca un teta igual a esa vecina. Qué ching que sos, te dejas llevar por un par de tetas, yo me llevo por el corazón. Como el rap, a mí me enseñó, que tenés que soy sinceridad en cada uno de mis patrones. Así no vas a decir que solto te manda a juzgar, se pica en el corazón, y están justamente en el mismo lugar. ¿Cómo es que lo explico, guacho acá, se me voy a matar? Me dejo pajero, machilulo de mierda, toca de acá, la desnaya. No te hago acá, con 20 denuncias, vos no la vaca, te la tomas. Tiempo, un aplauso para las dos cuestiones. Yo me regalo la vida, laburando todos los días, pintando casas de mi tía y abuela. Vos no me tenés que sos, a mí me formó como escuela, puto laburo es lo que siempre acá se lleva. Así no vas a decir que el tonto me miro al espejo, ¿sabés por qué? Si me asustan los reflejos, ¿por qué? Ahora el pintor irá a pintero, ahora si estás parejo. Estás parejo, no valorás tu arte, al parecer no la compartís, solo está para llevarte. A un mal camino, yo a vos no te acompaño, amigo. Yo sigo la mía, laburando por los míos. Así no vas a decir que el tonto este se impresiona, obvio que no comparto el arte y sale de mi persona. Como es que adentro justamente, te puedo matar por los prototipos en el Amazon. A ver, marquemos esta diferencia, sale de vos el arte pero se lo copiaste a la conferencia aquella, a la que fuiste en la 7-10, en la cual dormiste que yo rapié. Ajá, no tenés que vos rapiarte, al proceso de la AC50 y vos no me contaste. Ahí fuiste a ver un producto que vos mismo inventaste, que ninguno me gustaste. Dice, pero justo que yo invento vos que soy un emprendedor. Junto te prendo con la llama de mi encendedor. Vas a explotar, vas a ser perdedor. Pero también el votado, porque me llega a mí y también se bajó. El votado te trabaste, ¿sabes por qué? El regenerado es un desgaste. El chicante no me decía nada, ni sigue la temática. Entonces yo puedo fracasar. Más tiempo. Un aplauso para los competidores. Un aplauso para los competidores. Dije, vos, 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 vos. Arranca así. Llega la base. 3, 2, 1. Llega la base. Y... Y la base está en la base. Vuelve写. No se va a fracasar. No. Son organizaciones para matarme tranquilamente en insectos Y es, salemos de esto Me quedan hoy de segundo en organización Te muestro y hay un interrumbo Que va fiando en un enero tumbo Y se organizan en seguridad Y se hace no terreno el rumbo Solo tal tumbo Salve de tu madre tumbo Tuve que una vez pensar en mí Para poder curar la enfermedad que estaba aquí Ya en mi mente, mi cabeza Siempre se espesa Todas las ideas que a mí se me cruzan Como los cables, es como que me chusan un poco Me sacan de lugar, me descoloco Y me vuelvo loco con la música Vos te sentís mal, acá tengo las píldoras Te sentís mal, mejor que no, porra Porque si no vas a hacer algo que no te va a ayudar Lola, lola, no entiendes nada Yo manejo las palabras pa' que entiendes nada Quienes ir al médico, toma receta Dota, no importa, este puto al final recaeta Tiempo, un aplauso para dos competidores Van a vuelta Oh 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 oh, oh 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 Lola, un balacopolo Bo que duro manejo a la medicina Que sale más niña Ya me preocupas el cabello Yo a rainingote todas mis minias Será que ten вес de solo llorar como niña Cuando viene gola bonja Ya se va de esta línea Callo, que es el E, D, A y yo solo callo Si me vengo de fritar en los pies yo tengo callo Con pinta a la calle, esta vez como no me agacho Hacen cosas a la vez que quieren ser mi papagayo Allo, todo lo que quiero sabe yo Con mi instrumento al manejo Todo lo que quiera y organiza todo pendejo De quienes se los jefes de mi empresa y no los dejo Así yo lo hago, son mi azulejo y yo los piso Chupo, total no me importa demasiado Este rapero matiro, ma, es mi esclavo Porque no hay nada, porque tranquilo, tonto Te parto cajetas, ¿sabes por qué? Mis rimas son marquetas, ¿sabes por qué? Te parto cajetas, porque me sobra la chita Para adquirir la receta, después no es que tranquilo Te puedo mostrar, no es medicina, es crack Sino que confío y rimas a la hora de empezar Tranquilamente, ahora yo te empiezo a matar Porque, cuando sí se empieza a conservar Tranquila, además, se me puede soltar Que, esto no es medicina, es crack Sino que soy un médico y acá te empiezo a respetar Tienes para que quedes todo tonto Sino que tranquilamente te digo en lo prójimo No soy un prójimo Solamente en el cupo lo hace tiempo Un aplauso para los dos competidores Tienes que seguir abrimos al round que definen todos El último round especial Acapela Es que hace que pija al otro la luna Tres entradas Tres entradas Acapela Arranca así, termina XI y lagraない Tuve que tener que empezar a internar todo Te pidieron para que no te hicieran perder la vida Estamos jorados Miren, mirá Tomás Bueno, ahora hagan más silencio en lo que están haciendo. Silencio, no sé. ¿Taní te vas a ir? ¿Cuándo quieras ir? Sí. Bueno. Ese chiscal, que no sé qué mierda decirle. Porque no me sacó nada de la batalla y ahora qué mierda voy a escupir, o a escupirle. Como que en esto soy como un ateo, o soy como Picasso, porque ahora pienso en la mente escupirte. Y no es nada de ciencia, loco, sino que me quedan nuestras amas para matarlo a los tontos. No sabe qué decirme, piensa en escupirme. Típico político que piensa su pueblo escupirle. Las cosas en el camino, yo no me dejo, te dirijo. Un verso, hijo, lo vemos ya arriba. Bueno, le voy a tener que editar una cosa a este tonto que no hablo. Obvio que prefiero no hablar antes de escupirte porque mi garzo vale más que tus palabras. Y como que en esta mierda yo te pienso destrozar. Es que vas a hacer zapado y no me tienen que contar. Piensa en destrozar. Me quiere destronar. Como carne de pecado te voy a trozar. Esto es una cosa atroz que te vas a tener que aguantar. Tantas cosas que me tirás, pero después afuera nada me tirás. Si no vas a decir que lo dejo a este que corra. No te voy a destronar porque la verdad es que me quedó gustando la alfombra. Como es que en esto te puedo matar, no te voy a destronar. Soy un bufón que su trabajo quiere aceptar. Entiendo que como buen perro callejero te guste la alfombra. Pero si yo soy el que te echa y luego la limpia, tienes alcanza manda y tu pasado borra. Por algo estás acá. Mejor empecé a valorar. Porque si no el valor de tus palabras no van a servirle de nada. No estás mentir. Let's do eso. Le dino es el que es una única enfiction. Oh my goodness. 0, 0, 0, 0, 0 No lo que me rima, ahora si sale mi pierna ¿Sabes por qué? La puta colisera Porque odio que soy tu perro de calle Porque corremos y no importa si son las piernas Corre si, tenés pierna, no he tenido tus argumentos Sos como una luz ilérnaga Que cuando veo oscuridad se escapa Junto acá llegó el dios de esta etapa No se me hace de tu, dejan todo con los lados Porque la oscuridad no se me escapa Si vengo al sol encerrado No se escapan las palabras igual no estoy al lado Se te escapan las palabras como se te escapan sueños Juntos hoy acá me convierto en tu dueño ¿Será que por eso vos querés un sueño? Bueno, vas a hacer ganarme, no te voy a permitirlo No se me hace de tu, no estoy de acuerdo No se me escapan los sueños Ya se veas que ni duermo Todo esto no puedo mostrar No estoy aquí para ver esa carta, pienso a castigar La carta se empieza a castigar Casi que la cala me dejo de mi hermana Pone a casa a lavar Los platos por mamá No querrás estar Cuando llegas que mi cosa te más compleja Te quedas una más La ayuda de su mamá O lo que no le ayudamos a tener la vida Porque si no, no sería respetar Casi que me dejas la última ¿Por qué será que no lo escuchas este Pussy Man? No entiendes que no hace música Solo me saludo, guachón, buena batalla ya ¡Tiempo! Un aplauso para los competidores para esta batalla Ahora vamos a esperar a la resolución del jurado Resolución ¿Ya te acaso? Así que... Es mejor antes Sí, sí Como quieras Sí, sí Porque cuando canse el sistema voy a estar re retajado No, no, ahí está Dos, 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 tres, dos, tres, dos, uno Puto ya no te voy a tener, te da Yo con el tiempo me hice sabio gracias a mi sobriedad Será que yo me la pude bancar y no me la voy a llorar Y igual me voy a mantener No, 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 no Son todos bien, espero llegar a mi hijo Tu sobriedad te hace bien Si con la locura Sabes mi madre Un consejo Como que todo el de miro al espejo Tonto no se mira al espejo estando loco Creo que solamente es tu naruza y un azulejo roto Y no se sabe reflejar No se sabe reconocer Porque eres otro fake más No, 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 no Si yo hace poco, que allí debes estar entre paredes, como este suelto. Yo también estuve entre paredes y entre rejas, igual me empecé a quejar, empecé a buscar mis metas. Vos no ves como estoy acá parado, plantado, puto, a vos yo no te tengo miedo, te dejo de lado. Obvio que estamos parados porque tengo conciencia para nunca quedarnos tirados. Para seguir luchando, para que se marchen en la batalla todo lo que estoy hablando. Para seguir luchando, pero al fin y al cabo vos te contestás y te seguís equivocando. Lo pensás en mejorar y ahora a mí me querés buscar el pecado nuevo, guacho, mi particular. ¿Qué pasa de que tonto te empiezo a matar? Obvio que me estoy equivocando y por eso no puedo pensar. Por eso justamente yo no voy a hablar. Mirá lo que decís, pelotudo, fíjate lo que hacía. ¡Tiempo! ¡Un abrazo para los competidores! Bueno, jurados de la decisión a la cuenta de tres. Dos, uno. Son dos puntos para Sean y una réplica. Queda un punto de juego. ¿Se lo puede ganar así? ¿O puede ganar Sean 3 a 0? No, chadón. ¡Ah, el gran equipo! ¡Un abrazo! ¡En 3, 2, 1! Sabes porque tranquilamente acá yo lo dedico. Él me ganó 2 a 0, se ve que la mano ahora son grifos, son grifas. Son sonrisas. Con sonrisa, como el partido de Argentina Dos a cero, nos revimos bolivianos Ya Venezuela, perdón, pero que tu cara te delata, niña Si lo más sabés que tonto, ya no sé decir la clara Sabés que se equivocó y así decirme amor a la patria Como empezó el torneo Amor a la patria, como amo mi vieja Tanto los verdes de ella, me aman, me dejan Con el corazón lleno, y vos un pendejo lleno de relleno Te aman, te dejan, así por lo que sea compleja Como es que vos no te puedo matar acá sin los platos Amor a mi vieja Te quieren matar en los platos, yo soy, no soy tu cena Puto te voy a matar y no es por la condena Que te voy a apotear, voy a seguir jugando Ya te remate, amo Así nomás sabes que, te enseño que en el fin no hay salida Y digo que, vos no sos mi cena, porque no me gustan las alejas jodidas No soy tu cena, porque no soy comer palomas ¿Por qué soy paloma? Porque represento la libertad Es la que me da al rapear el rap Tiempo, un abrazo para los dos competidores Bueno, el jurado va a dar a la cuesta de 3, 2, 1 3 a 0 para allá Un abrazo para los dos competidores